concurso de mérito y oposición para el ingreso a docentes. Este concurso de mérito y oposición para ingresos a docentes en las especialidades de ciencias naturales, estudios sociales, de octavo a décimo educación general básica y ciencias naturales de octavo a décimo educación general básica, educación física de segundo, educación general básica a tercero de BGU. El Ministerio de Educación en Cumplimiento de la normativa legal vigente inicia un nuevo concurso en mérito oposición para el ingreso a docentes de magisterio fiscal. Estos son los requisitos, ser ecuatoriano mayor de dieciocho años o extranjero de acuerdo a las condiciones establecidas en la ley orgánica del servicio público y esta ley poseer título de tercer nivel o cuarto nivel en el campo de la educación debidamente registrados y reconocidos por el órgano rector de la política pública del sistema educación superior. Constar en el registro candidatos actos anteriormente conocidos como elegibles, superar las evaluaciones psicológicas acreditadas por el sistema nacional de salud, certificar de no encontrarse incurso en ninguna de las provisiones generales o especiales establecidas en la presente ley. Estas son las fases de concurso, registro y postulación. Aquí el Ministerio de Educación conforme a lo determinado en el artículo ciento uno de la ley Orgánica Educación Intercultural convocará a la clase demostrativa a aquellas personas que hubieran cumplido con los requisitos señalados para el presente proceso. Los lineamientos para desarrollo de la clase demostrativa se dará a conocer a los aspirantes lugar de la institución educativa en la que deben realizar su clase demostrativa y la entrevista, así como la fecha y hora y tema a ser evaluado. Esta información será enviada a través del correo registrado en el proceso y estará disponible en la plataforma habilitada para el concurso de mérito y oposición. Aquí tenemos el literal B, es la verificación de la documentación y de los méritos registrados. En esta etapa todos los aspirantes a docentes deberán presentar documentación que respalde la información ingresada a la plataforma informática. Esta presentación de documentación se realizará en la unidad digital de talento humano conforme al lugar de residencia registrado y de acuerdo con los lineamientos para el efecto. Viene la evaluación práctica. Se dará a conocer a los perientes lugares de institución educativa que deben realizar su clase demostrativa y entrevista. Muy bien, acá en la parte inferior de esta página tenemos el cronograma de concurso de mérito y oposición. Registro, postulación y solicitud de evaluación de méritos del once de junio al dieciocho de junio del dos mil veinticuatro. La validación de la documentación y resolución de solicitudes y de validación de méritos del diecinueve veinticinco de junio. Aplicación de la evaluación práctica Costa Sierra dos de julio al al cinco de julio. Reprogramación de la evaluación práctica del diez de julio al once de julio. Recepción de solicitud de recalificación de evaluación práctica del doce al dieciocho de julio. Resolución de solicitud de recalificación de evaluación práctica el diecinueve julio. Publicación y asignación de primeros ganadores el veintitrés de julio. Aceptación de los primeros ganadores del veinticuatro veinticuatro de julio. Publicación y asignación de segundos ganadores el treinta de julio. Aceptación de segundos ganadores treinta y uno de julio del cuatro de agosto. Emisión de resoluciones del cinco al siete de agosto y la publicación de resoluciones zonales el ocho de agosto del dos mil veinticuatro. Aquí está el ingreso al sistema, instructivo al sistema, base legal, instructivo, actualización de correo. Aquí les dejo también el instructivo de ingreso en este pdf. Están todos los procedimientos para poder registrarse en esta página del Ministerio de Educación. Estos documentos habilitantes se los dejo en el link de la descripción de este video.